Ayer pensé que todavía me querías pero no, desperté y no te encontré Ayer pensé que todavía me querías pero no, me quedé esperándote Ayer pensé que todavía me querías pero no, desperté y no te encontré Ayer pensé que todavía me querías pero no, me quedé esperándote Me levanto en la mañana, tu recuerdo me hace daño, tu pelo castaño, me olvido y sin mune No sé de quién engaño, claro que te extraño, me quería arrancar la mano, se quedó con tu perfume Te miro en las nubes, la luna que sube y el sol escondido detrás del mar Te encuentro sin estar perdida, te quise todo lo que pude y eso estuvo mal El dolor es normal después de una despedida pero no te despediste, tú solo partiste Me dejaste más triste de lo que merecía, ni siquiera supe si fue tu culpa o la mía Pienso cada día en esas promesas, los besos pendientes, dime dónde están Tengo que sacar de mi cabeza que algún día se cumplirán Ayer pensé que todavía me querías pero no, desperté y no te encontré Ayer pensé que todavía me querías pero no, me quedé esperándote Otra madrugada despierto y la almohada en la que tú dormiste la dejé guardada Está atesorando tus sueños, por si algún día regresas aunque sea por ellos Se empiezan a desvanecer los besos que dejaste sobre mi piel Dónde estuve mal no sé, pues acaso será culpa del destino Ahora sigo mi camino esperando que no te vuelvas a cruzar conmigo buscando El amor que escapó de tus manos, no te atrevas a hablarme si algún día nos encontráramos Pero si no te vuelvo a ver, espero que estés bien Y que encuentres también el amor que tras irte persigo Ayer pensé que todavía me querías pero no, desperté y no te encontré Ayer pensé que todavía me querías pero no, me quedé esperándote Ayer pensé que todavía me dolías pero no, ya no te esperaré Ayer pensé que todavía me dolías pero no, pronto te olvidaré